¡Juny! Si te demas yo, con los sentimientos, me hacen tu fuego y lo revuelven en tu lado, y me vuelven en tu lado. Y yo, por besar tus labios, si quien quiere nada por dentro de mí, pidiendo todo, todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro todo ese dolor, no te perdonaré, si no regresas. ¡Juny! 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 ¡Juny!